... Muy buenas tardes, son las dos y media de este lunes 19 de diciembre. La mañana, como bien saben, ha estado marcada por el fuerte viento en Cantabria con una alerta amarilla que ha llegado a toda la comunidad. Uno de los espacios más afectados ha sido el aeropuerto Sebe-Ballesteros donde las rachas de hasta 100 kilómetros por hora han obligado a desviar cuatro vuelos y a cancelar otro. Los afectados han sido el que llega de Madrid a primera hora, desviado a Asturias, el de Barcelona que ha tenido que regresar y los de Viene y Londres desviados a Burdeos mientras que el que sale de Santander ha sido cancelado. De cara a mañana, la alerta se mantiene en Liébana y el Valle de Villaverde. 3.843 ganaderos cántabros recibirán casi 12 millones de euros de desarrollo rural mediante la solicitud única de la campaña 2022. Desarrollo Rural ha concedido ayudas para zonas con limitaciones naturales por importe de algo más de 10 millones de euros a 2.924 solicitantes. Cofinanciadas por los fondos FEADER se han aumentado en esta campaña en 2,6 millones de euros para tratar de paliar la crisis que sufre el sector por el incremento de insumos tras la guerra de Ucrania. También se han concedido ayudas para el mantenimiento de razas locales amenazadas por más de un millón y medio de euros. En este caso, se trata de ayudas financiadas en su totalidad con fondos europeos. Además, se han aprobado las ayudas para la producción ecológica, más de 87 productores. En concreto, casi 340.000 euros para la ganadería ecológica, 10.500 para la apicultura ecológica y 32.700 para la agricultura ecológica. Cantabria ha registrado 48 suicidios durante el 2021, según el informe del Instituto Nacional de Estadística. Supone el 4,3% más que el año anterior y por encima de la media nacional. De ellos, 40 eran hombres frente a 8 mujeres, creciendo los primeros y descendiendo en el caso de las segundas. Casi el 42% tenían más de 65 años y ha habido tres casos en jóvenes entre 15 y 29, aunque ninguno por debajo de esa edad. Recordarles que el 024 es el teléfono de atención a la conducta suicida, es gratuito y funciona a las 24 horas del día, todos los días del año. El Ayuntamiento de Santander ha aprobado hoy el proyecto de compensación para desarrollar el sector 1, la actuación, la continuación de la LISAL, donde se prevé poner en marcha más de 1.200 nuevas viviendas. El Ayuntamiento de Santander acaba de aprobar el proyecto de compensación de lo que llamamos el sector 1, que es la continuación de la LISAL, donde hay una posibilidad de construir más de 1.200 viviendas, lo cual es el gran ensanche de Santander para los próximos 10 años. Estamos encantados con la aprobación y ojalá todo vaya bien ahora en las obras de urbanización y que se materialice pronto esa extensión nueva de la ciudad hacia el oeste. Una Navidad más, los viajes en los autobuses del Servicio Municipal de Transportes Urbanos de Santander volverán a ser gratuitos las tardes entre el 22 de diciembre y el 5 de enero, ambos incluidos. Como viene siendo habitual en estas fechas de Navidad, desde el Ayuntamiento de Santander quieren fomentar los desplazamientos sostenibles y reducir el uso del vehículo privado para mejorar la fluidez del tráfico y facilitar la movilidad en estas fechas. Por todo ello, desde el 22 de diciembre y hasta el 5 de enero, ambas fechas incluidas, desde las 6 de la tarde y hasta las 10 de la noche, coger un autobús en toda la red de líneas TUS será gratuito. Una medida con la que el Ayuntamiento también quiere apoyar al comercio y a la hostelería incentivando las compras y el consumo en el municipio, mientras se fomenta también la movilidad sostenible. Y es que en estas fechas, Santander es Navidad. Este viernes a las 8 y cuarto, la Catedral de Santander acogerá el concierto benéfico de la agrupación Jueves de Boleros a favor de las familias necesitadas de la ciudad. La exitosa agrupación Jueves de Boleros dará un concierto este viernes 23 de diciembre a las 8 y cuarto de la tarde en un marco incomparable como es la Catedral de Santander. Un concierto de Navidad que perdurará en el tiempo y que esperan se convierta en tradición e incluso en un referente en la región. Un concierto de Jueves de Boleros cuya recaudación irá íntegra a las familias necesitadas. Una iniciativa solidaria que contará además con la colaboración del Coro Infantil de los Agustinos. Las entradas tienen un coste de 10 euros y pueden adquirirlas en la propia Catedral de Santander, en Peletería Julia en la calle Calvosotelo, en Estanco 34 en la calle San Fernando o en la farmacia Javier Rapado ubicada en Marqués de la Hermida, número 54. Concierto de Navidad de Jueves de Boleros. La Parroquia de la Asunción en Torralavega organiza un año más su tradicional exposición de nacimientos con el ánimo de trabajar en el campo de la fe y de paso en el mantenimiento de nuestro patrimonio cultural. Lo que buscamos es que las familias disfruten un rato cuando vengan aquí a visitarla. El lema de este año, como vemos aquí, es Hágase mí según tu palabra, una frase que la Virgen María le dijo al ángel, pero que también hay otros personajes, San José, Jesús evidentemente, que también se confiaron en el Señor. Lo que queremos es que también cada uno de nosotros podamos hacer nuestro este lema Hágase mí según tu palabra y nos dejemos guiar por el Señor. En la capilla lateral de esta iglesia encontramos un Belén recreado en la localidad de Omonio, en Riva Montán al Monte, en los años 60. Una ganadería que dista mucho de la tradicional del estilo hebreo es aquí la protagonista. Sus figuras son de carácter costumbrista y nacen de las manos de los hermanos Cerrado, unos ceramistas que han querido incidir en una tradición que todavía está vigente en nuestros días, como es el cantar de los jóvenes del pueblo la noche del día 5 de enero. Salen a cantar por todas las viviendas que están ocupadas la canción de los reyes, una canción con un estilo muy similar al de las marzas que todos conocemos. Es una canción petitoria, pasan, si ha fallecido alguien durante el año, rezan un padre nuestro y si no cantan la canción de los reyes. Y eso es lo que hemos querido mostrar en este nacimiento. Una exposición de Belén es que pueden visitar todos los días de la semana en horario de mañana y de tarde, excepto durante las celebraciones litúrgicas, de 11 a 1 por las mañanas y de 5 a 6 y media por las tardes. Espacio patrocinado por Vicepresidencia del Gobierno de Cantabria, Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte. El jueves llega a la Filmoteca de Cantabria la película de animación de Hayao Miyazaki, la princesa Mononoke. Con el fin de curar la herida que le ha causado un jabalí enloquecido, el joven Astica sale en busca del dios ciervo, pues solo él puede liberarlo del sortilegio. El mal ha caído sobre la tierra de Occidente, príncipe Asitaka. A lo largo de su periplo descubre cómo los animales del bosque luchan contra hombres que están dispuestos a destruir la naturaleza. Este jueves, la princesa Mononoke llega a la Filmoteca de Cantabria a las 8 y media. ¡Vienen los lobos! ¡Espera! No quiero luchar contigo, soy tu amigo. Y les hacemos ahora otra propuesta que comience en el 2023 a ritmo de música clásica. La cita la tendremos el día 2 de enero a las 7 y media en el Palacio de Festivales de Cantabria con la Filarmónica Ensemble. Miembros de la Orquesta Filarmónica de Viena nos deleitarán con un inconfundible estilo musical y con el inigualable sonido que caracteriza esta agrupación. La Filarmónica de Viena es una de las más famosas y prestigiosas orquestas del mundo. El público asistente podrá brigar con el legendario concierto de Año Nuevo Vienes en vivo, en directo, con 13 de las rutilantes estrellas de la orquesta filarmónica más navideña y famosa del planeta. Entradas disponibles en taquilla y en la web del Palacio de Festivales de Cantabria. Espacio patrocinado por Vicepresidencia del Gobierno de Cantabria, Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte. Diez minutos pasan de las dos y media de la tarde. Nos vamos. Es todo por ahora. Les espero a las ocho y media en una segunda edición del informativo. Que tengan una buena tarde. Adiós. ¡Gracias!